¡Aprendo en casa! Hola, estimadas y estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Esta experiencia de aprendizaje de tutoría, elaborada especialmente para ustedes pensando en sus intereses, expectativas e inquietudes, será un espacio que nos permitirá reflexionar y aprender sobre nosotras y nosotros y sobre nuestras interrelaciones. Hoy quiero presentarles la experiencia de aprendizaje número 8, titulada Vivimos nuestra sexualidad de manera saludable y responsable para nuestro bienestar personal y social. Esta experiencia nos permitirá reflexionar sobre cómo vivimos nuestra sexualidad de forma saludable y responsable, ejerciendo nuestros derechos sexuales y reproductivos. Seguro se preguntan qué actividades van a realizar. Antes de saberlo, escuchemos algunas situaciones para reflexionar acerca de qué haríamos si estuviéramos en alguna de ellas. Primera situación. Tu enamorada o enamorado te propone tener relaciones sexuales y tú no quieres, pero insiste. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? ¿Cedes para que no se enoje o le pides que respete tu decisión? Segunda situación. Tus amigos están hablando sobre el preservativo. Algunos señalan que no se siente igual o que no pasa nada si no lo usas. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? ¿Les das la razón o les dices que no estás de acuerdo? Porque tú sabes que el preservativo es importante para prevenir las infecciones de transmisión sexual, ITS, y el embarazo no deseado. Estos casos plantean situaciones de riesgo a la hora de tomar decisiones sobre temas vinculados con la sexualidad. Al igual que estas situaciones y casos, en esta experiencia de aprendizaje podrán encontrar otras para reflexionar a partir de ellas. Para ello, realizarán cuatro actividades que les permitirán lograr su propósito y a la vez fortalecer las siguientes habilidades. La autoestima, es decir, la autovaloración positiva que tenemos de nosotras o nosotros mismos. La asertividad, para expresar nuestras ideas haciendo respetar nuestros derechos y respetando a las y los demás. La resiliencia, para aprender a enfrentar las condiciones difíciles en nuestro entorno. Y la toma de decisiones responsables, de manera autónoma y consciente, considerando nuestro bienestar y el de las y los demás. Las actividades que realizarán son las siguientes. En la primera, titulada, conociendo nuestra sexualidad de manera integral, comprenderán la sexualidad desde una mirada integral. En la segunda, titulada, identificamos conductas y situaciones de riesgo vinculadas a la sexualidad para su prevención, identificarán distintas conductas y situaciones de riesgo vinculadas con la sexualidad para saber actuar frente a ellas. En la tercera, titulada, nos informamos sobre nuestra sexualidad para tomar decisiones responsables, reflexionarán sobre la importancia de tomar decisiones responsables a partir de información confiable, pertinente y científica. En la cuarta, titulada, vivimos nuestra sexualidad de manera saludable y responsable, reflexionarán sobre la manera saludable y responsable de vivir su sexualidad. En estas encontrarán divertidos ejercicios de reflexión y de práctica que garantizarán su aprendizaje. Además, luego de realizar estas actividades, pueden revisar su carpeta Mis Recursos, donde encontrarán videos que les brindarán información importante para complementar sus reflexiones sobre la importancia de tomar decisiones informadas para vivir una sexualidad de manera saludable y responsable y lograr nuestro desarrollo y encaminar nuestro proyecto de vida. Recuerda que en dicha carpeta también encontrarás las actividades 5, 6 y 8 de tu cuaderno Un Tiempo para Mí, las cuales te permitirán complementar tus reflexiones. ¿Preparadas y preparados para iniciar este camino de reflexión y conocimiento personal? No olviden involucrar también a su familia, su tutora o tutor y sus amistades para que los acompañen en esta ruta. ¡Adelante! ¡Gracias!